La atención de los fans locales con una exhibición de 5 días mostrando una variedad de caras de racing en el centro de Banamec en México. El aspecto de rendimiento, de combustible y potencia es una maravilla y bueno, como ingeniero espero poder entrar a ese medio y poder desarrollar tecnologías. Un gran número de entusiasmo motosportes se acercan a la exhibición que está presentada justo antes del retorno de la competición de la Fórmula 1 a la ciudad en novembro. Aquí puedes ver toda la innovación que se hace en el mundo automotriz, todas las innovaciones incluso en los circuitos. Ahora que vamos a tener el Gran Premio de México todas las renovaciones al circuito, el nuevo trazado. Ustedes saben que el mundo del automovilismo deportivo es lo que causa mayor innovaciones en el mundo del automovilismo en general, incluso en los autos de calle. Hay 80 caras de 18 categorías diferentes en display hasta el domingo. Incluyen algunos tipos vintage con la belleza clásica. Adicionales atracciones, como simuladores, racing tracks, and electrical toys also help ignite the passion of the ardent visitors and fans. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!